No lo olvides, si sientes algún tipo de malestar emocional que pueda poner en riesgo tu permanencia en la universidad o tu bienestar emocional y físico, puedes asistir al Servicio de Orientación y Consejería de Tu Bienestar, donde tenemos diferentes psicólogos y profesionales para dar respuesta a las diferentes necesidades de nuestra comunidad universitaria. Y recuerda que para acceder a nuestros servicios podrás hacerlo por medio de los diferentes canales de comunicación dispuestos para tal fin, podrás hacerlo por medio de nuestro correo electrónico orientación.bienestar.edu.co, también podrás pedir tus citas directamente en la Casa de Bienestar Universitario o al WhatsApp que está dispuesto acá. Recuerda que nuestros servicios están disponibles de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche en Jornada Continua y los días sábados podrás hacerlo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerda que si quieres ampliar la información podrás hacerlo por medio de nuestra página web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!